hola chicos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo en donde el día de hoy vamos a aprender hacer dijes con retina v recuerden que esto de hacer dijes nos puede servir tanto para collares aretes llaveros pulseras porque es el mismo proceso básicamente lo único que pudiera cambiar son los moldes o también el cómo presentemos nuestro trabajo y ahora ya entendí recuerden que tengo un vídeo de introducción a la resina v donde digo qué es este material cómo se usa todos los requisitos ventajas y desventajas y también recuerden que tengo toda una serie de vídeos para hacer dijes con resina epoxi pero antes de comenzar recuerden que es muy importante seguirme en todas mis redes sociales saben que se las dejo por aquí abajito ahorita mi página está en remodelación sin embargo pueden ver todo mi trabajo en mi cuenta de instagram y únicamente por facebook y por tiktok es en donde estamos respondiendo todas sus dudas sobre el manejo de estos materiales sin más que decir vamos a comenzar los materiales que vamos a necesitar son los siguientes lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra área de trabajo recuerden que ésta siempre tiene que estar nivelada y plastificada esto para que la resina que se llegue a caer incluso por accidente no se pegue en nuestra área de trabajo y también es muy importante que esté nivelada previamente para que la resina nos quede pareja nos quede uniforme y recuerden que con esta resina necesitamos moldes transparentes para que la luz pueda pasar y que la resina seque con moldes donde la luz no pase esta resina no va a secar los míos los conseguí en amazon vamos a colocar el aplicador a nuestra resina v en mi caso yo estoy usando esta de nombre chiro de la marca sana esta resina también la compré en amazon ya que yo no conozco ninguna sucursal aquí en jalisco que la venda si ustedes saben de un sitio por favor déjenlo en los comentarios vamos a colocar una capa ligera de resina v en las piezas que queramos les recomiendo que esta capa sea ligera y vamos a llenar únicamente la mitad del molde a continuación vamos a pigmentar la resina v recuerden que si ustedes quieren tener todas las opciones de cómo y con qué pigmentar la resina pues tengo un vídeo sobre ello lo pueden encontrar aquí en el canal en este vídeo les voy a hacer una muestra con tres pigmentos pero también ustedes pueden usar tierra hoja de oro molida diamantina también pueden usar pigmentos fluorescentes en fin primero vamos con el pigmento en pasta con un palito sin punta para no rayar el molde tomé un poco de pigmento en pasta chequen la pequeñísima cantidad que agarré porque recuerden que el pigmento en pasta no debe pasar del 1% y vamos a revolverlo hasta que la resina esté totalmente blanca vamos a crear la base de nuestro dije después vamos con el pigmento líquido y aquí quiero hacer un spoiler al igual que el pigmento en pasta el pigmento de alcohol no debe de exceder del 1% porque repercute en el proceso de secado de la resina y yo por accidente puse demasiado y la base de mi dije nunca secó es por eso que omitiré mostrarles todo el proceso de la pieza pues porque la tuve que tirar pero tuve que volver a hacer el dije y se los voy a mostrar en unos momentos ahora sigue nuestra base con pigmento en polvo yo estoy utilizando un pigmento verde nacarado y lo usé solamente en una parte del dije ya que la resina está pigmentada voy a colocar mi lámpara v por tres minutos sobre cada pieza y aquí les va el primer consejito esta resina v ya incluía esta lámpara v de ratón que si bien te saca de apuros es bastante práctica yo les recomiendo comprarse una lámpara v mucho más grande como las que se utilizan en las uñas por cuestión de comodidad también con la resina v se pueden hacer encapsulados y para demostrarlo es lo que voy a hacer a continuación aquí yo estoy poniendo unas flores molidas para realizar el encapsulado recuerden ignoren la pieza naranja ya que no salió bien puse más resina en los dijes buenos para sellar el encapsulado y aquí en el dije verde coloqué un poco de pigmento dorado en polvo colocamos la luz v tres minutos sobre cada pieza en las instrucciones decía que bajo la luz de la lámpara v la resina iba a secar en dos minutos pero yo le di un minuto extra por si acaso desmoldamos y yo les recomiendo no comenzar a manipular nuestra pieza inmediatamente podemos desmoldar y aplicar otros dos tres minutos la lámpara v o dejar reposar nuestras piezas al sol o en un espacio iluminado por diez minutos esto por si nos quedara alguna parte pendiente por secar y como no los voy a dejar con la duda de si se puede pigmentar con pigmentos de alcohol a continuación voy a hacer la prueba esta vez colocando una muy pequeña cantidad de pigmento rosa cuando la primera capa haya secado voy a hacer la prueba de encapsular un objeto más grande en este caso este círculo de resina pigmentada y voy a colocar una segunda capa de resina es muy importante que llene el molde a tope para que el círculo quede dentro de la resina también agregué un poco de pigmento nacarado para darle un toque extra lo que aprendí al hacer este dije es que prefiero trabajar dije por dije hasta terminarlo a estar trabajando con dos o más dijes al mismo tiempo esto se los dejo como un tip opcional terminando los dijes vamos a desmoldarlos y podemos hacer dos cosas podemos dejarlos así tal cual o podemos perfeccionarlos aunque nos tardemos más esto se los recomiendo sobre todo si ustedes tienen un negocio para que den siempre el mejor resultado y se distinga por su calidad yo apliqué una tercera capa de resina UV para darle ese efecto como de redondeado que a mí me gusta tanto ¡Suscríbete! 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 Después lijé únicamente con los siguientes números de lija de agua que van a aparecer en pantalla y esto lo hice únicamente en las orillas aquí en los bordes en una que otra pieza sí lijé la cara trasera pero sean muy cuidadosos de no rayar la cara delantea terminando de lijar si por algo nuestro hoyito se cerró lo podemos retocar con un mototool y una punta fina retiamos el polvo y podemos barnizar las partes opacas con un barniz nitrocelulosa de madera aerosol o resina UV de nuevo como gusten y recuerden también que tengo un vídeo de cómo devolverle el brillo a la resina lo pueden encontrar aquí en el canal como pudieron ver yo estoy utilizando la técnica de barnizar con aerosol y un pincel y el barniz lo voy a aplicar únicamente en las partes en las que elijé ¡Gracias! 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 Pero bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy ¿Qué tal? ¿Les gustó esto de trabajar con la resina UV? Si fue así ¿Qué otros proyectos les gustaría que intentara con esta resina? Y también recuerden que si les gustó este video es muy importante darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Sobre todo activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba un nuevo video Y pues nada nos vemos la siguiente semana